¡Atención! ¡Premesa! ¡Ya! La Esporta de Bandera, el Instituto Tecnológico de Morelia. ¡Técnica, Progreso de México! Solicita autorización para comenzar con su participación. ¡Atención! ¡Descansa! ¡Ya! ¡Atención! 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 ¡Ya! ¡Atención! ¡Ya! ¡Atención! ¡Ya! ¡Atención! ¡Ya! ¡Atención! ¡Ya! ¡Al! ¡Ya! 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 Esa fue la participación de la escolta de bandera, PONIS, del Instituto Tecnológico de Morelia! ¡Y con ellos damos por terminada la categoría libre!